Este es nuestro corte informativo diario de Chiapas. Hashtag desde la redacción. China acusa a expresidente de Interpol de sobornos. Habrá segunda vuelta en Brasil con Bolsonaro a la cabeza. Casi 2.000 muertos en Indonesia tras sismo y tsunami. López Obrador dará a conocer detalles sobre consulta del nuevo aeropuerto internacional de México. Aún no hay detenidos por venta del listado nominal, FEPADE. Admiten recurso del MIGIS para que siga búsqueda de los 43. Ni un asesinado más en Chiapas, Jerónima Toledo. Presenta Chiapa de Corzo ante proyectos como Pueblo Mágico. Padres de familia del Jardín de Niños toman la 11 poniente a la altura del Libramiento Sur. Individuo empuja a anciano a vías del metro. Diario de Chiapas. 42 años de experiencia. Síguenos en nuestras redes sociales.